Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la siguiente ponencia. Es Jorge Villagra que nos va a hablar sobre vehículos autónomos y los retos que suponen para las industrias hacer que sea un fenómeno de demasas. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por la introducción. Bueno, efectivamente la charla que voy a daros es en relación a la conducción autónoma, presentar un poco las diferentes oportunidades que están apareciendo y los retos tecnológicos que van asociados con ella. Entonces lo primero que voy a hacer es presentarme un poquito para que conozcáis mi recorrido y veáis un poco donde ando y por qué estoy hablando aquí de esto. Aunque la transparencia me temo que está en inglés. Bueno, soy ingeniero industrial aquí en Madrid e hice la tesis en Francia en colaboración con PSA, con Peugeot Citroën. Y luego fui profesor de la casa aquí en la Carlos III, profesor visitante en el Departamento de Ingeniería de Sistemas de Automática hace ya varios años. Después estuve de investigador senior en el CSIC, en el programa Autopía, que es posiblemente el grupo más avanzado en conducción autónoma en España. Y desde hace tres años lideró la unidad de negocio de conducción autónoma y sistemas de hielo de conducción en Ixion, esta empresa que veis por aquí señalada. Luego hablaremos un poquito, aunque por supuesto la charla va a ser sobre todo en torno a los desafíos técnicos. Vale, empezamos de pleno. Yo lo que quería era para provocar un poco vuestra atención... Este vídeo quizás lo vaya a bajar el volumen porque si no no me va a dejar hablar. Es en realidad... Vale, perdonad. Ha habido ahí un pequeño desajuste. Vale. El vídeo es un extracto de una charla que dio Chris Urmson, que es el líder de Google Car, que seguramente todos conocéis. Hace como cuatro o cinco meses en el que presentaba un poco ciertas líneas maestras de lo que hace Google hoy. Bueno, esto era hace cuatro o cinco meses y posiblemente todo está mucho más avanzado. Cómo Google interpreta el entorno, cómo es capaz de percibir lo que circula a su alrededor y cómo a partir de eso empieza a tomar decisiones. Por supuesto, esto es un vídeo muy marketiniano. Lo primero que demuestra es que Google sabe vender muy bien lo que hace o incluso lo que no hace del todo. Creo que es una herramienta interesante para comenzar a motivar lo que vamos a ver hoy porque la primera cosa que quería que os deis cuenta es que aunque Google es el motor de todo lo que está pasando en los últimos cinco años, hay muchísimo interés en la industria porque todo lo que tiene que ver con la conducción autónoma avance y no es solo Google el que está metiendo dinero aquí. Pero como os podéis imaginar, que no haya todavía soluciones en el mercado ni siquiera cercanas implica una gran dificultad. Estos son pequeños extractos, como decía, de situaciones en las que podemos ver representados esos objetos que se perciben, sobre todo lo que son peatones y vehículos. Y cómo Google planifica en función de los eventos que surgen en las diferentes escenas. Esto es una pequeña escenificación de cómo un vehículo interpretaría una gestificación de un guardia. En fin, hay muchísimas escenas en las que podemos intentar modelar el entorno y la toma de decisiones. El vídeo también lo que intenta motivar es la inmensa variabilidad de situaciones a las que nos tenemos que enfrentar en conducción autónoma y la dificultad que entraña. Voy a volver a poner el sonido porque luego sí que hay un vídeo en el que querría que oyesis el contenido que creo que es muy interesante. Continuamos entonces, o comenzamos en realidad, porque esto no era más que una introducción a la materia. Lo que voy a hacer es contaros lo que existe y lo que falta por resolver en las tres grandes áreas que yo considero relacionadas a la conducción autónoma. Como aparece en ese primer epígrafe. La conducción conectada, todo lo que tiene que ver con los vehículos conectados, las comunicaciones entre vehículos y con la infraestructura. Y el gran desafío a futuro que empieza a oírse hablar hoy ya es la movilidad autónoma a demanda. La conexión de conducción autónoma, vehículos conectados y todo lo que tiene que ver con el consumo colaborativo o asociado a la conducción autónoma. Bien, pequeño repaso histórico de qué ha habido y de dónde sale todo esto. La primera referencia que tenemos un poco fehaciente de que empezó a pensarse en algo relacionado con que los coches fuesen solos fue a finales de los años 30 por General Motors en una feria en Nueva York con su concepto de Futurama en el que podéis ver que ya la gente, aparentemente en ese concepto, iba en un vehículo sin conductor. Desde entonces hubo un gran vacío y hubo cosas rupestres como esta que habéis en los años 70 en la Universidad de Javi por el equipo de Robert Fenton. Todo esto forma parte de la prehistoria en conducción autónoma, por supuesto. Hay cosas mucho más recientes. El gran hito en el que empieza a moverse todo y por el que empieza Google a interesarse son los dos DARPA Challenge consecutivos que hay en 2005 y 2007. Los DARPA Challenge, posiblemente conozcáis, son desafíos que monta el Departamento de Defensa americano para incentivar las tecnologías y lo que proponían en este desafío era hacer un recorrido de unos 100 kilómetros por el desierto de Mojáven, Estados Unidos, para poder demostrar que era viable que un coche sin conductor fuese de un punto A a un punto B. En el primer Challenge en 2004 ningún vehículo fue capaz de hacerlo, en el 2005 fueron cuatro y en el 2007 fue un poco más allá porque propusieron un Challenge a nivel urbano. Es decir, el desafío era todavía mayor, ya no solo era en el desierto en el que no hay nada más que polvo, era ver un poco si eran capaces de gestionar los vehículos, los diferentes agentes de la conducción urbana. Luego ha habido diferentes hitos como la subida a Pikes Peak, una montaña de carreteras tortuosas por Audi en 2008, en colaboración con la Universidad de Stanford. El Viac Challenge, que posiblemente es el mayor hito hasta hace no mucho en lo que tiene que ver con Europa, la Universidad de Parma consiguió montar varios vehículos autónomos que fueron desde Parma hasta Shanghái en casi autónomo. Hace ya casi, bueno, sin el casi, hace cuatro años largos, en homenaje al primer trayecto conducido por Berta Benz, la mujer del señor Benz, creador de la marca que todos conocéis, como decía, en el homenaje del centenario de ese recorrido se hizo una recreación de ese recorrido, pero en vez de con un coche de explosión como en aquel entonces, con un coche autónomo, esto fue en 2011. Y luego, bueno, aquí en España, aunque a menor escala, en el año 2012 se hizo una demostración de conducción autónoma recorriendo el trayecto que une San Lorenzo de los Carial con Arganda del Rey, la sede del centro de automática y robótica del CSIC, en el que tuve el privilegio de participar. Vale, eso es lo que ha pasado hasta ahora, estas son las cosas que es presente y un poco el futuro. El Google Car lo conocéis seguramente todos, sale en los medios casi cada día, al menos todas las propuestas que tienen que ver con Google. Y luego hay toda una serie de propuestas de los fabricantes que tienen un enfoque, como vamos a ir viendo más tarde, mucho más progresivo, no hacen una propuesta rupturista, sino que intentan introducir diferentes ayudas a la conducción cada vez más solucionadas. Audi ya tiene prevista la salida este año de lo que se llama el Traffic Jam Assist, el asistente de atascos. Para los 2018 está previsto, veremos si es una realidad, el Automated Valet Parking, que es básicamente un poco lo que veis ahí, a través de un dispositivo portátil, un teléfono, un móvil o un reloj, poder decirle al vehículo, apárcate en este parking, búscate la vida y luego ya vendré a recogerte. Eso es una realidad a medio plazo. Otra que es, bueno en realidad ya es parte de un presente, pero veremos hasta dónde dura su evolución, es el autopiloto de Tesla, del que posiblemente también me habéis oído hablar. En Estados Unidos se están moviéndose mucho y con visiones muy diferentes a las europeas. Y Mercedes, que posiblemente es el actor junto con BMW, que más se mueve en conducción autónoma en Europa, ataca la conducción autónoma para vehículos pesados y planea una salida mucho más razonable en el tiempo 2025. Este término de razonable, que igual nos parece un poco conservador, veremos un poco más adelante por qué. Es razonable. En paralelo a eso, existen iniciativas que posiblemente se llaman familiares en otro tipo de ámbito, pero muy conectado en el fondo, porque la tendencia es a que converjan. Es lo que tiene que ver con la movilidad colaborativa, el consumo colaborativo o cooperativo asociado a la movilidad. Entonces, tanto a las propuestas que lleva haciendo Zipcar, desde hace ya más de 10 años, para la compartición de un vehículo, que puedes dejar en cualquier lugar de la ciudad, un poco como hace Cartuco, como vamos a ver ahora mismo en Madrid desde hace unos meses, pero que ya lleva haciéndose dos o tres años por Europa. Lyft, que es un competidor que ha salido hace no mucho a Uber, y como veis tiene un signo distintivo simpático. Todos los vehículos de Lyft llevan un bigote rosa en su parte delantera para saber que quien quiera compartir coche con Lyft tendrá que subirse un coche de este tipo. Waze seguramente más de uno de vosotros lo usáis para desplazaros. No es algo exclusivo de los vehículos en sí, pero ayuda a que el tráfico sea un poco más razonable, o al menos según Google, no siempre con fines públicos. Cartuco, como decía, que ya es hoy una realidad en Madrid y con mucho éxito. Y por supuesto Uber, el gran agitador de lo que tiene que ver con el car sharing, sobre todo el ride sharing, las técnicas de compartir viaje, no vehículo. Todo esto es lo que tenemos. Ahora vamos a ver un poco más en detalle qué es esto de la conducción autónoma, qué tenemos para hacer cosas hoy, de qué se equipa un vehículo, y cómo toma decisiones. Lo primero que quería que vieses es este gráfico. Es un poco complejo a primera vista, pero lo he puesto porque creo que ilustra bien el cambio de tendencia actual en lo que tiene que ver con el paso de lo que eran los sistemas de seguridad activa clásicos en los vehículos a lo que va hacia la conducción autónoma. Veis en este gráfico tenemos en eje vertical el nivel de intervención humana, está en inglés, pero espero que lo entendáis bien. Y en horizontal tenemos como tres clasificaciones, pasando de lo que está más a la izquierda como lo driver centric, lo más orientado al conductor, a lo que es más centrado en el vehículo. Veis que hay dos curvas que se superponen en un punto central en el que aparece la palabra o el término collaborative driving. Y en esta curva azul que desciende desde la intervención humana total hasta la nula, aparecen representados todos los sistemas que ha habido tradicionalmente para hacer que el conductor esté en el vehículo de manera más segura. ESP, SC, ACC, estos son sistemas de ayuda a la conducción. Sistemas que hoy en muchos vehículos de a gama alta, incluso no tanto, este ya está en casi todos los vehículos, están para garantizar la seguridad del conductor y para darle cierta comodidad. Pero el conductor siempre tiene que estar ahí, es el que tiene la última palabra, incluso la primera en muchos casos. Contrapuesta a esta tendencia en la que poco a poco va cogiendo peso la máquina, está la otra que tiene que ver con lo que está centrado en torno al vehículo. Es decir, que ya el conductor nos da un poco igual. Lo que queremos es que el vehículo haga algo que el conductor no quiera hacer. Entonces, para eso hay que ir evolucionando en lo que aparece en este eje vertical, que es el grado de autonomía o de inteligencia. Esa inteligencia va subiendo paulatinamente, pasa desde lo que es detección y evitación de obstáculos, seguimiento de carreteras, la comprensión de la escena de conducción, hasta tener comportamientos adaptativos. Esto es ya el grado de inteligencia superior, en el que podríamos considerar que podemos tener conducción completamente autónoma. Algo que ya lo he anunciado antes, pero lo repito ahora, estamos todavía lejos de tener. En medio está la conducción colaborativa, porque durante todo este proceso, hasta que lleguemos aquí, los vehículos semi-autónomos tendrán que convivir con vehículos en los que los sistemas de ayuda a la conducción están presentes, pero en los que el conductor está presente. Ahí está el gran desafío. Si esto fuese un gran hermano de todo orquestado, aunque hay un reto tecnológico, es muchísimo más sencillo que tener que lidiar máquinas con hombres. Y es en lo que tenemos que jugar durante los próximos 10-15 años, seguramente. Vale. Bueno, esto es otra cosa que creo que es importante dejar clara también desde el principio, es qué quiere decir autonomía y cómo se esquematiza esto. Hay niveles de automatización, posiblemente hay que hablar de ellos. Esos niveles, según el organismo que los establezca, van de cero, en el que no hay nada de automatización, solo conduce un tipo de alta del volante, a una automatización total, grado 5 o 4, según el organismo. Hasta el nivel 2, el conductor está siempre monitorizando el entorno de conducción. Es decir, con que tengamos ayudas, siempre tenemos que tener las manos cerca del volante y el pedal cerca de los pies. El gran salto, al que todavía no hemos llegado de manera comercial, es el nivel de automatización 3, lo que se llama el Condition Automation. Y será el paso a una automatización alta o incluso total. Lo que Tesla ha propuesto en el autopiloto, que posiblemente alguno lo habéis visto, no deja de ser una automatización parcial. ¿Por qué? Porque lo que pasa de aquí a aquí es que podamos desentendernos de la conducción. Es decir, que podamos, si el coche tuviese asientos giratorios, darnos la vuelta y hablar con otras personas en el vehículo, o ponernos a mandar WhatsApp o incluso a leer un libro. Y el gran desafío es que, como el vehículo todavía no es fully autonomous, no sabe totalmente tomar decisiones en cualquier situación, cuando requiera tu atención, en este nivel de automatización 3, puedes tardar, según los estudios, entre 10 y 15 segundos en estar de nuevo alerta total. Y claro, si no controla la situación, eso puede implicar riesgos muy graves. Entonces, el paso de aquí a aquí, esto había un gran desafío. Google, para evitarlo, dice, yo paso todo esto, directamente voy aquí. Bueno, es una opción, pero ya os digo que no es la única. Vale, ¿qué implica esto de pasar de manual a automatización? Bueno, en esencia, es un poco de perogullo quizás, pero lo que queremos decir es que toda la toma de decisiones que hace el ser humano, la máquina, la memoria, sustituirá los modelos de comportamiento y los mapas que tengamos del entorno, que son adaptativos e incrementales. Los ojos, lógicamente, serán sensores, no solo cámaras, sino líderes, rádares, veremos ahora mismo cómo se hace esto. Y además tendremos hasta orejas, porque como he dicho antes, aquí hay una cosa muy importante, que además va a llegar antes que la conducción autónoma, la conducción conectada o la comunicación entre vehículos y con la infraestructura. Por eso lo de Vehicle2X, comunicación entre vehículo con otras cosas. Bueno, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el control será también responsabilidad del propio vehículo con su sistema embarcado. Este gráfico, que posiblemente Google no puede compartir casi en ningún punto, intenta mostrar un poco la evolución de niveles de aquí arriba en una escala de tiempo temporal. Y no soy yo quien lo ha propuesto. Esto es AirTrack en su hoja de ruta. AirTrack es la gran organización de fabricantes europeos de vehículos y de proveedores de sistemas de automoción. Entonces, gente que está en el negocio, su visión hoy es que no llegaremos a tener conducción autónoma como mínimo hasta más allá de 2030. Y el nivel de automatización 3, que es este que os decía complicado, posiblemente no entremos en él hasta el 2020. Bueno, elementos que creo que son importantes para comprender un poco la situación y hacia dónde vamos. Además, tenemos que entender que hay grandes desafíos para la automatización completa que implican y que son los responsables de que esto vaya a retrasarse hasta tan tarde. Lo principal, bueno, luego iremos un poco con las grandes barreras, pero hay problemas, y esto los tiene Google también, en que aquí tenemos una incertidumbre grandísima con diferentes elementos que pueden cambiar según las condiciones de iluminación, de que haya cosas imprevistas en la carretera, de fallos en otros coches, cosas que a priori no podemos modelar siempre y que aparecerán de vez en cuando. Y luego que, como he dicho antes, al ser humano le cuesta actuar como, esto en inglés el fallback es como sistema de seguridad. Si el coche no es capaz de gestionar la situación, el ser humano, si ve que se lo hacen, le cuesta mucho volver a estar atento y puede tener una transición no admisible hasta que vuelva al control. Consecuencias, lógicamente, es que hoy cuando se intenta ir hacia adelante en la automatización nos encontramos con situaciones como que se generan nuevos choques, o sea, nuevas situaciones de peligro causadas solamente por la automatización. O sea, que en vez de mejorar la condición de vida de la gente, la estamos empeorando por ir hacia adelante. Entonces, bueno, hay toda una serie de razones que hacen que entremos en esto, no voy a detallarlas, pero esto implica que tenemos grandes retos ante nosotros. Esto es una introducción más en detalle hacia lo que voy a presentar a continuación. ¿Cómo de seguro tiene que ser un vehículo para poderlo sacar a la calle diciendo que se conduce solo, que es completamente autónomo? ¿Tenemos que garantizar que su seguridad es dos veces mejor que la de hoy? ¿Cinco veces? ¿Tienes veces? ¿Cuánto? Todavía no lo sabemos. Y lo que es peor es cuánto de infraestructura, de horas de test, de herramientas de simulación, de personas implicadas necesitamos para demostrar que el vehículo es realmente más seguro que esto. ¿Podemos certificarlo? La respuesta es hoy no. Estamos trabajando mucha gente en esto, pero la cosa es muy complicada por la variabilidad de las situaciones de conducción. Entonces, vamos a ir un poco en detalle en por qué no, dónde hay trabajo y cuáles son las oportunidades para trabajar ahí. Bueno, ¿de qué dispone un vehículo para tomar decisiones? Entonces, estos son dos gráficos diferentes. Este es un esquema bastante reconocible del primer prototipo de Google, en el que había un sensor, un lidar en el techo, el famoso Velodyne, que hace un giro de 360 grados del entorno y captura todo lo que tiene. Pero además de eso, utiliza cámaras, radares, sensores ultrasonicos, ultrasonidos. Estos ya hoy están muy presentes para las detecciones, por ejemplo, en el aparcamiento. Y luego tenemos otros sensores embarcados clásicos, como los encoders en las ruedas y las comunicaciones. Esto que aparece aquí son las comunicaciones entre vehículos. Entonces, un protocolo de IECubo que estandardiza la comunicación entre vehículos. Por supuesto, hablamos de GPS, unidades inerciales. Bueno, el vehículo estará equipado de una infinidad de sensores. Entonces, aquí aparecen diferentes sistemas de ayuda a la conducción que se basan en esos sensores. Sistemas que hoy están, o en el mercado, a punto de salir. Como veis, cada uno está aplicado para un tipo de técnica. Vemos, por ejemplo, el Adaptive Cruise Control, el control de cruce adaptativo, que intenta regular la distancia con el vehículo delante cuando vamos circulando. Se basa sobre todo en el radar, porque se utilizan autopistas esencialmente, y su ángulo de visión, aunque sea limitado, no es un problema. Ese tipo de razonamiento se puede hacer con muchos, pero si queremos ir hacia la conducción autónoma, tenemos que ver todo el entorno, 360 grados, y además tenemos que tener redundancia. Porque si falla un sensor, ante la circunstancia que sea, no podemos permitir que el coche se la pegue. Y eso implica, como decía antes, de nuevo, grandes desafíos. Vale, esto es lo que percibe el vehículo, pero ¿cómo lo utiliza? ¿Para qué lo utiliza? Os he puesto aquí un gráfico, un poco con las preguntas a las que tiene que dar respuesta un vehículo, o cualquier casi sistema que pretende ser autónomo. Tiene que localizarse, usando esos diferentes sensores que tiene, tiene que saber dónde está, tiene además que mapear el entorno, tiene que saber por dónde se mueve, porque está muy bien saber dónde está, pero si no sabe lo que tiene a su alrededor, de poco le sirve. Entonces tiene que percibir el entorno y modelarlo. Tiene que, a partir de esos dos elementos, tomar decisiones. Tiene que saber cómo hacerlo. Entonces tiene que comprender en qué tipo de situación está, en una rotonda que en una autopista, aunque nos parezca obvio, para un sistema inteligente artificial no lo es tanto. Y a partir de esa compresión del entorno, tiene que hacer una planificación de su movimiento, y en última instancia, decidir si sigue por ahí o cambia. Y luego hay otro elemento muy importante, mientras no llega a la conducción autónoma completa, que es la interacción. Cómo me relaciono con el conductor y con otros usuarios, vía las comunicaciones o la propia percepción del entorno. Os propongo ahora en esta transparencia un esquema funcional que intenta resumir, dentro de la complejidad de todo esto, que entra en juego en un sistema que aspira a ser autónomo, al menos en cuanto a conducción. Tenemos como cuatro grandes bloques, uno en el que tenemos localización y percepción, otro en el que tenemos la Situation Awareness, que es la comprensión de la escena de conducción y la toma de decisiones, y otro en el que tenemos la navegación y la interacción. Y luego tenemos dos rayitas aquí que separan lo que es un sistema embarcado, que es el que tiene la inteligencia embarcada, y el mundo con el que se conecta, algo que cada vez es más presente, con diferentes servicios en la red, como por ejemplo, la compartición de vehículos, o la compartición de viajes con vehículos supuestamente autónomos. Vale, entonces, vamos a ir viendo un poco diferentes tecnologías de las que aparecen aquí. ¿Dónde están? ¿Por qué no pueden todavía dar una solución robusta? Y sentar un poco las bases de tecnologías que pueden dar respuesta a eso. Un problema inicial es sabernos localizar con precisión. Esto podríais decirme, pues si yo cojo mi tontón, le doy incluso Google Maps, me dice más o menos por dónde voy. Y claro, no es incierto. Lo que sucede es que la localización no nos vale con que sea a nivel de por qué carretera vamos. Cuando llegamos a una autopista en la que tenemos cuatro carriles y una vía de servicio, me veréis alguno si habéis visto que vuestro navegador es capaz de distinguir entre el carril en que vais. Seguramente no. Eso cuando tenemos que tomar una decisión y hacer que el conductor artificial, que es el coche, tome una decisión, es un problema. Entonces, localizarse, como decía, es un problema serio, especialmente en ciudades. La razón, esto. Bueno, esto es un caso extremo, es Nueva York, pero los edificios altos hacen que la señal del GPS rebote por todos lados y la información que le llega al vehículo es o inexistente o errónea, todavía más grave, sin información de que es errónea. Lo que se llaman los problemas de multipaz. Hay rebotes en los edificios y la señal que tú crees que es correcta te llega al vehículo y te puede dar información de que estás en la calle de al lado. Entonces, claro, cuando tienes que tomar decisiones y intentas atravesar el edificio para llegar a la calle de al lado, no es algo que nos venga muy bien. Otro ejemplo es esta foto de París en la que se hizo un experimento utilizando el GPS convencional, dando vueltas a la, creo que es la Plaza Andón, con el mismo sistema varias veces. ¿Veis la variabilidad que tiene el GPS? Algunas veces va por el centro, otra por el medio. El GPS es un sistema muy interesante para ciertas cosas, pero no para la conducción autónoma, o al menos no solo el GPS. Entonces, con esto, lógicamente, no podemos decir que podemos hacer conducción autónoma, no podemos decirle al coche que vaya por donde cree que está, porque podemos irnos por cualquier sitio. ¿Vale? Entonces, la realidad es que hoy hay técnicas que pueden utilizarse, no sé si habéis sabido hablar del SLAM, que es lo que es el mapeado y la localización simultánea. Se utiliza mucho en robótica, pero tiene un coste computacional elevadísimo y todavía es algo que está en el estado del arte, no está del todo cerrado. Y luego el map machine es lo que utilizan los navegadores comerciales, pero que no es suficiente. Entonces, ¿a qué ocurre, por ejemplo, la gente que participó en el DARPA Challenge o incluso Google en sus primeros inicios? A sensores de muy alta gama, a líderes de muchísima información, pero que tienen un coste computacional enorme y además, sobre todo, implica colocarlos en el techo, rompiendo la aerodinámica del vehículo, algo que ningún fabricante está dispuesto a aceptar. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hay grandes problemas que lanzo así, como qué solución se puede adoptar para garantizar la fiabilidad real en las ciudades y además, no lo he dicho explícitamente, pero una de las maneras de mejorar la localización es utilizar los mapas de navegación, pero de manera razonable. Y entonces, la cosa es, estos mapas deben ser propietarios. Ha habido mucha polémica en los últimos tiempos o mucha repercusión en los medios sobre la utilización de los mapas de GEAR, que es la filial de Nokia casi extinta, que está ahora asociándose con grandes fabricantes para hacer mapas colaborativos. Uno desde fuera puede decir, ¿y por qué tanto jaleo por los mapas? Bueno, los mapas son críticos y son de calidad y las preguntas ahora aparecen sobre si esos mapas tienen que ser rígidos o colaborativos, si tienen que depender de uno o ser generales. Hay mucho trabajo todavía que hacer aquí. No me lío más porque tenemos muchas cosas que ver, pero es un campo infinito este. Igual que lo es, es todo lo que tiene que ver con la percepción. En este esquema aparecen diferentes bloques, pero todo esto esencialmente es cómo fusionamos la información de diferentes sensores del entorno, el líder, radar, cámara, para hacer que la máquina entienda bien lo que está a su alrededor. Siempre que hay un peatón, diga, es un peatón, y además va con esa velocidad y está ahí posicionado, esto es un coche o un camión, y nos permita luego estimar los riesgos correspondientes de manera razonable. De nuevo, igual que antes, tenemos problemas por resolver. El gran problema esencialmente, como casi todo sistema industrial, es que hay que asumir que los sensores son imperfectos, no podemos garantizar el 100%, al menos con un solo sensor, tenemos que ir hacia la fusión para mejorar la fiabilidad, y cuando no somos fiables, saber determinarlo. Eso es lo que se denomina la integridad. El poder monitorizar la integridad de cada sensor es fundamental. Saber cuando un lidar, una cámara o un radar me está diciendo, esto que te digo, a lo mejor te lo tienes que querer a medias. Si por lo menos sabemos eso, podemos fusionar la información con cierta credibilidad, si no, es un problema. Y la gente está trabajando, o estamos trabajando en que esto sea así. Entonces, bueno, de nuevo hay problemas o retos que aparecen. La respuesta a lo que acabo de denunciar es un poco la clave. Saber si hay un enfoque que gestione de manera general la integridad en el espacio navegable para el vehículo, o con la gestión de diferentes sensores. Avanzo, siguiente transparencia. Otra área en la que hay mucho que hacer es Situation Awareness. ¿Dónde estoy? Mejor dicho, ¿qué tipo de situación es a la que me enfrento? ¿Estoy en una rotonda, en una intersección? ¿Estoy en autopista? ¿Estoy simplemente en un parking? Eso es, al fin y al cabo, dotar de capacidad de inteligencia, una cierta semántica, a la percepción que acabo de comentar. Entonces, para esto, de nuevo, hay enfoques, pero la manera en que todo se pone junto con infinitos elementos que pueden, bueno, infinitos no, finitos, pero con numerosos elementos que pueden aparecer en la escena, muchos coches, muchos peatones, semáforos, señales. El Arco de Triunfo en París, famosa es rotonda que tiene 16 entradas, en la que la única manera de sobrevivir es ir cuanto más rápido mejor. Eso para un sistema con decisión autónoma es absolutamente de locos. Es muy difícil programar algo así, pero si somos capaces de entender situaciones un poco más complejas, menos complejas, podremos llegar a dar una cierta semántica a cosas como esa. Entonces, aparecen de nuevo retos, preguntas, problemas, que aspiran a dar una respuesta general a este asunto. entre otras cosas, habría que preguntarse si existe algún enfoque ligero computacionalmente, porque uno puede coger cada uno de los elementos que percibe con su sistema de percepción y decir, voy a hacer una simulación en tiempo real de cómo se trasladaría cada uno, pero todos tienen interdependencias entre sí y que uno gire a la izquierda va a implicar que los otros esperen o que sigan hacia el otro lado. Entonces, todo esto lleva a un punto que luego veremos que hay que desarrollar algoritmia, pero hay que trabajar mucho sobre lo que tiene que ver con la gestión de los recursos computacionales, trabajar en aceleración y paralización en hardware. Vale, avanzamos. Siguiente área es la planificación del movimiento. Hemos comprendido dónde estamos, hemos intentado estimar un poco el riesgo de la situación. Ahora, según esto, hay un sistema de decisión que interacciona con este motion planning para hacer que el vehículo vaya por donde tiene que ir. Sería un poco lo previo a la acción definitiva. Vale, entonces, bueno, de nuevo, hay muchos métodos que intentan hacer planificación de trayectorias, pero no existe una respuesta única, no existe una respuesta demostrada que permita responder a la pregunta de cuál es el camino más corto que sea seguible por un vehículo, que no colisione con obstáculos y que además tenga asociada una velocidad óptima en cada sección del recorrido. Entonces, ante este problema de indeterminación es algo que casi matemáticamente se puede mostrar que no es resoluble determinísticamente, existen métodos estocásticos o aproximaciones, iteraciones, etc. Vale, en eso, de nuevo, hay mucha gente trabajando y hay mucho por hacer. Vale, yo creo que vamos llegando un poco a la parte final a nivel tecnológico. Lo último que creo que nos queda por ver o lo penúltimo es el sistema de decisión. Luego faltará la interacción y ya está. Sistema de decisión hemos planificado pero la última palabra es, bien, tendríamos que ir por ahí. Es como nosotros cuando vamos por la autopista y vamos sin quererlo, inconscientemente, trazando un sitio por donde deberíamos ir. Pero de repente puede ser que se nos meta uno por el carril izquierda y tenemos que reaccionar ante eso. Eso es un poco lo que tiene que hacer el sistema de decisión. Tiene que saber hacerte trigger, cambio de modo a lo que es el motion planning. Bien, aquí la complejidad es enorme. Esto es quizá lo más complicado porque aquí acarreas todo lo que has hecho mal antes. Si has percibido regular, te has localizado regular, el mapa no es excesivamente bueno y encima tu planificación es mejorable, la toma de decisión por definición será mala. Entonces hay que gestionar la incertidumbre. ¿El gran desafío de los sistemas autónomos? Bueno, no sé si el gran, pero uno de los top 3 es la gestión de incertidumbre, de la variabilidad de los sensores y de las escenas de conducción. Entonces, de nuevo hay preguntas cómo mejorar la fiabilidad y predictibilidad de los sistemas de decisión. Y es el último desafío a resolver. Si conseguimos dar una buena respuesta siempre, tendremos el coche de Google o el que haga cualquier otro y no hará falta la intervención humana. Pero mientras tanto, nos hará falta una HMI, una interacción hombre-máquina. Y aquí aparece un elemento del que he hablado antes. Si tenemos que ir poco a poco, como propone la mayor parte de la industria europea, en el nivel 3 que comentaba antes, tenemos el riesgo de que tardemos hasta 15 segundos, según estudios empíricos, en tener la atención centrada de nuevo en la conducción. Puede resultar sorprendente, pero son estudios relativamente serios. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo damos una respuesta a este problema? De nuevo, no hay respuesta. Si hubiese respuesta, habría soluciones en el mercado o al menos no hay una respuesta definitiva. Las preguntas en torno a esto surgen de manera diversa. ¿Qué tipo de HMI es la más adaptada? Solo con la imagen. Hacemos una proyección sobre el display con un Head-Up Display. Damos voz, monitorizamos solo la cara o también las manos. ¿Todo junto? Porque tenemos que saber cómo está el conductor. Si se ha dado la vuelta y está hablando con alguien, no podremos hacer el control. Hay toda una serie de cosas sobre las que está trabajando mucha gente. Esto es uno de los puntos centrales de interés de la industria automovilística. No de Google, como he dicho, porque Google no cree en esto. Y, como digo, es un tema especialmente delicado. Vale, acabamos esta sección. Pasamos a lo que son los antecedentes y el... Perdón, a lo que son los vehículos conectados. Aquí quería simplemente remarcar un par de cosillas. Según un estudio telefónica, el número total de vehículos con conectividad integral en el vehículo aumentará de un 10% en 2014 cuando existe el estudio a un 90% en 2020. En breve, vamos a empezar a tener servicios online en el vehículo. Todo lo que tiene que ver con infotainment, que no es conducción autónoma, pero va a ser un canal de comunicación con el exterior a través de la infraestructura, la nube, pero además también a través de las comunicaciones V2V, o sea, comunicación entre vehículos. Vale. Y según ese estudio telefónica, también el 35% de los consumidores de media no tendrán coche y en su lugar utilizarán otras alternativas. Esto es también especialmente relevante porque va un poco en la tendencia de que a la gente lo de placer de conducir cada vez le interesa menos, o al menos a la gente joven. Vosotros me lo confirmaréis luego o no. Vale. ¿Por qué es necesaria la cooperación aparte de pagar servicios a la gente que va dentro y darle distracción? Porque si tenemos información de otros vehículos que nos transmiten dónde están y hacia dónde van, podemos tener como un sensor gratis. Nosotros tenemos sensores embarcados, pero si además recibimos de dónde vienen los demás coches o hacia dónde van, combinándolo todo, mejoraremos nuestra percepción. Esto es muy importante y es en lo que se trabaja mucho. Además, lógicamente, mejora las prestaciones por este problema derivado y gracias a las comunicaciones ya existen varias iniciativas de proyectos europeos que están en vías de comercialización para hacer lo que se llama convoyes o trenes de vehículos en los que uno se engancha y se olvida. El que lleva el control es el de delante y todos los demás le siguen de manera un poco descontrolada gracias a comunicaciones B2B, vehículo a vehículo. Bueno, en comunicaciones también hay muchas cosas que resolver, no voy a entrar en detalles porque el tiempo se nos va a acabar con las cosas importantes. Nos acercamos a lo más interesante, aunque estos son los retos tecnológicos, pero todo esto adquiere una dimensión todavía más apasionante si lo mezclamos con la movilidad cooperativa de la que hablaba antes. Y antes de eso quería, antes de dar de lleno en el tema, digamos, dar un par de cifras importantes. Uber, que es el gran agitador de lo que tiene que ver con la movilidad cooperativa, ha generado más de 10.000 millones de euros en 2015, la tendencia es lógicamente creciente y solo como ejemplo, este dato ya estaba un poco desfasado, cuando lo puse, cuando esto salió hace cosa de 8 o 9 meses, en San Francisco el número de taxis había caído un 65%, hoy prácticamente no hay taxis en San Francisco. Todo funciona por Uber o similares. Veis aquí una gráfica en la que se ve la inversión creciente en diferentes startups relacionadas con la movilidad cooperativa, el salto de 2011 a 2014 es increíble y lo que venga después mucho más. Uber se lleva la palma, pero hay otros, como os comentaba antes, Lyft y otros más. Blablacar, de que seguramente habéis oído hablar o incluso a lo mejor usado. Vale, esto de la movilidad cooperativa nos lleva a cuatro escenarios diferentes que creo que son interesantes remarcar. el que tiene que ver con que vamos igual que ahora, entonces el coste del kilómetro recorrido según estudios es en torno a un dólar. Estos son aspectos económicos que van a hacer que la industria vaya hacia aquí. si pensamos en cómo mejora la economía con el car sharing la cosa mejora un 0,63% pero si ahora nos vamos a este eje en el que tenemos el vehículo autónomo el coste por milla recorrido por kilómetro baja sustancialmente respecto de esto y nos cuento con esto y si combinamos conducción autónoma y movilidad cooperativa llegamos al punto de inflación reducimos los costes hasta casi cuatro veces. Esto es del punto de vista puramente económico pero si lo vemos desde el punto de vista social la cosa cambia. Mirad este vídeo creo que es bastante ilustrador. Perdona, voy a poner el volumen más alto porque si no, no se oye. El mundo ha creado bastante como todas las otras ciudades Nosotros ha creado y se cambia constantemente nos cambiamos más personas el pueblo crece construimos construimos casas más de montañas más de montañas y más de parque más vehículos Pero los seres humanos también necesitan espacio. Entonces, ¿qué ocurriría si fuimos los coches de hoy y empezamos a usar autónomos coches? Autónomos coches no necesitan signos. Y autónomos coches necesitan menos espacio, en ablación de los sidewalks. Es crea más espacio para los humanos. Y autónomos coches pueden viajar y parkarse en el otro. Ve a esta estación de camiones. Se van a ser grabado al final de la tren, porque autónomos coches saben cuando llegan. Esto reduce la hora de espera, menos pressión, menos estrés. Y autónomos coches van a llevar todo el camino. Ve a estos autónomos coches. Los autónomos coches van a llevar todo el camino. Se van a llevar todo el camino. Los autónomos coches van a llevar todo el camino para transporte. Y eso es bueno para todos nosotros. Y ya que los autónomos coches comunicanan el tiempo de arrival con su destino, los autónomos coches van a llevar todo el camino. Los autónomos coches van a llevar todo el camino. Los autónomos coches van a llevar todo el camino. Ya, ya no. 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 A mí me parece fascinante, es la visión de un niño y por supuesto no todo es tan evidente, hay cosas discutibles, pero la visión de futuro creo que es apasionante y aunque esto está lejos todavía, lo que es seguro es que todo lo que tiene que ver con la conducción autónoma y la movilidad a demanda va a tener un impacto increíble. Hoy solo decir que la seguridad es algo muy mejorable, el 95% de los accidentes tienen que ver con errores humanos, si las máquinas entran aquí la cosa se reducirá sustancialmente, la calidad de vida se verá radicalmente modificada porque hoy si seguimos la tendencia actual llegaremos a que en el año 2050 cada persona pasará 106 horas al año en atascos de media, considerando toda la población mundial, lo que para muchos serán muchas más. La eficiencia energética mejorará seguro porque la comunicación entre vehículos hace que en autopistas podamos reducir hasta un 20% del consumo, la contaminación sin duda también se verá afectada porque aunque solo lleguemos a 800.000 vehículos, tendremos una cantidad ingente de toneladas métricas de CO2 que desaparecerán y además yo creo que algo muy importante, se democratizará la movilidad. La tercera edad, los discapacitados, las personas sin permiso de conducir en definitiva, podrán desplazarse casi como hoy cualquiera que tiene un vehículo propio lo puede hacer. Bueno, el tiempo se me acaba, me habría gustado contaros más en detalle lo que viene a continuación, o sea que le voy a dar unas pinceladas. Todo este panorama, como lo he dicho en varias ocasiones, introduce muchísimas oportunidades. Hay mucho que hacer y hay tecnologías con futuro en las que yo creo y donde trabajo creemos que tienen sentido. Por ejemplo, bueno, en fin, esto es simplemente para remarcar que aunque no os creáis lo que os he dicho, en un estudio que se hizo en el año 2014 a los fabricantes en general de todo el mundo de conducción, a los fabricantes de vehículos, nadie o casi nadie creía que la cosa llegase a full autonomous antes de los 15, 20 e incluso más años. La mayoría pensó que al menos tardaremos 20 años en tener un coche completamente autónomo y desde luego prácticamente nadie pensó que fuese antes de 2020. Eso es algo importante. Entonces, ante esto, uno se puede preguntar, además de las barreras tecnológicas, ¿existen otras barreras? Claro, por eso podremos tardar tanto en llegar. No solo están esas barreras asociadas a la seguridad, a la robustez, a las condiciones adversas y a la interacción hombre-máquina de la que he hablado. Hay grandes desafíos todavía en cuanto al coste y muy importante, la legislación y los aspectos éticos o morales. ¿Cómo programar una máquina para que respete nuestra ética? Si es que la tenemos de manera general y universal. Todo esto está por resolverse, pero lo hace todavía más apasionante, entiendo yo. Entonces, bueno, el gap, el sitio donde nosotros en Nixion creemos que hay camino por recorrer y donde mucha gente está apostando es en la tecnología, todo lo demás no lo podemos cambiar y especialmente en este montículo, en todo lo que va desde las bajas velocidades con el parking automático y demás que está ya saliendo al mercado y lo que pasa a altas velocidades. ¿Cómo gestionamos todo lo que tiene que ver con la conducción urbana? Ahí es donde está realmente el nicho de mercado y por eso hay tecnologías que pueden ayudar a mejorarlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, se puede mejorar la percepción introduciendo filtros probabilísticos, se puede mejorar los sistemas de localización, esto son cosas de las que he ido hablando, con sensores low cost y con mapas digitales, haciendo que la cosa sea razonablemente eficiente y precisa, mejorando la inferencia de riesgos, introduciendo nuevas técnicas de inteligencia artificial para predecir dónde está el riesgo a partir de hipótesis como que la intención, cuando diverge de la expectativa, es dónde está el problema. No puedo entrar en detalles de esto por falta de tiempo. Y una cosa muy importante, la optimización de los recursos de los que disponemos. Todo lo que queremos hacer es extremadamente complicado y extremadamente costoso en recursos computacionales. Tenemos que ir hacia System of Chips Híbridos, con plataformas que integran no solo multicores, sino tarjetas con GPUs que están apareciendo gracias a la revolución que está metiendo Nvidia en el mercado, incluso con FPGAs, para poder dar respuesta a todas las necesidades tecnológicas que he mencionado. Además hay que trabajar en la verificación y la validación. Esto es un gran desafío, como he dicho antes, dónde hay que pararse, cuándo es realmente seguro el sistema. No podemos certificarlo 100%, pero dónde tendremos que invertir para saber o para poder vender los vehículos. Bueno, pues se trabaja en co-simulación para que esto pueda ser algo más fiable. Y por último, lógicamente hay que trabajar en las HMIs multimodales. Nvidia de nuevo está también revolucionando el mercado digital en la automoción, introduciendo interfaces súper llamativas, que Tesla, por ejemplo, está empezando a introducir. Vale, dos minutos finales y acabo hablando de por qué estoy aquí hoy, aunque lo que quería era compartir con vosotros la tecnología. Sobre todo, ¿qué es Ixion y qué pinta en todo este tinglao? Ixion aspira a ser un proveedor de, esto es un poco la cadena de valor de la industria automovilística, están los fabricantes de chips, los que hacen los sensores, los que desarrollan hardware y software, los que desarrollan herramientas para que todo esto sea una realidad, los integradores, que cada vez tienen más peso, los Tier 1, que son los proveedores de rango 1, habréis oído hablar seguramente de Valeo, Denso, Continental, Bosch, y lógicamente los fabricantes. Bueno, pues nosotros nos queremos en Ixion introducir en este campo, tanto en el diseño de herramientas como en la introducción de nuevas soluciones que combinan hardware y software para la conducción autónoma. Tenemos muchos proyectos en curso, no os voy a contar toda nuestra vida aquí, y tenemos muy importante una relación estratégica con el CSIC, con la mayor institución de investigación en España, que en concreto tiene el centro más relevante en conducción autónoma de este país, porque tiene hasta 6 vehículos equipados, o sea, completamente automatizados, y una infraestructura de pruebas, como podéis ver aquí. Gracias a ellos podemos probar nuestros sistemas y seguir adelante, con la idea de llegar a un mercado muy competitivo, pero muy dinámico. Por supuesto tenemos redes europeas muy importantes, pero no voy a hablar de esto, simplemente quería acabar diciendo que estamos buscando gente, tenemos mucho que hacer, y si echáis un ojo a la web de Ixion, podréis encontrar todo tipo de información. Con esto acabo la charla, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Muchas gracias a Jorge por su muy interesante charla. ¿Alguna persona quería dedicarle alguna pregunta? Bueno, tengo una serie de preguntas. La primera es, ¿crees que para que la conducción autónoma llegue al mercado masivo tendría que haber riesgo cero, o simplemente con que el riesgo sea mínimo, o sea, menor del que actualmente hay, sería suficiente? ¿Solo eso? No, no, luego otra. Bueno, vamos paso por paso. De nuevo es una cuestión de visión. Mi visión está a mitad de camino entre lo que piensa gran parte de la industria europea y lo que hace más la americana, hay un poco de división en esto. En Europa se intenta avanzar en todo lo que tiene que ver con la certificación de seguridad funcional, que se llama, y es un poco establecer normas que todavía están por definir para poder garantizar con un nivel de estabilidad muy elevado la seguridad de los vehículos. Yo creo que el camino para avanzar pasa por una estrategia un poco menos restrictiva. No creo que debamos obsesionarnos en sacar componentes que estén certificados con estándares muy cerrados y que debemos ir poco a poco en sistemas acotados. Pretender la conducción autónoma de golpes, como se ha intentado transmitir, algo que es casi inviable a día de hoy, al menos de manera general, y para poder ir avanzando sin tener una certificación absoluta necesitamos ir probando las cosas en situaciones de conducción concretas. En intersecciones urbanas hay un gran desafío, en autopistas, en las incorporaciones, ese tipo de situaciones tendremos que buscar herramientas para poder garantizar al usuario que tiene una alta probabilidad, una muy alta probabilidad de que no haya problemas. Entonces, el cero error es casi imposible de demostrar. ¿Y si el error cero es imposible, en caso de error, ¿de quién sería el responsable? Esa es una gran pregunta todavía sin resolver. De nuevo hay diferentes propuestas, casi nada se ha atrevido a mojarse, salvo Volvo. Por cierto, no he mencionado que el vídeo que he puesto es un vídeo creado por la ciudad de Göteborg en colaboración con Volvo, que tiene un proyecto súper interesante, se llama Drive.me. y os recomiendo que echéis un ojo en internet si queréis curiosear. El año que viene van a poner 100, bueno, ya están circulando 100 vehículos semiautónomos por Göteborg y quieren avanzar un poco por ahí. La visión de Volvo, ya lo han anunciado, es que ellos asumirían la responsabilidad, pero es el único fabricante que lo ha hecho. Hay gente por ahí que hace números y considera que si realmente llegamos a tener un nivel de fiabilidad lo suficientemente avanzado y tenemos en cuenta toda una serie de gastos que dejarán de tenerse por la conducción autónoma, puede ser rentable asumir la responsabilidad. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista penal y de marketing y de marca, está por ver. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, tiene que ver la pregunta con lo que ha dicho él, pero en el aspecto moral de la toma de decisiones. Por ejemplo, yo he leído algo del tema y planteaba el dilema de, en caso de un posible accidente, en ese margen de error que queda, en el que está involucrada la vida de ciertas personas o que se estrelle el coche en el otro lado del dilema, que eso, que se encargaría de decidir eso o cómo va la cosa en ese aspecto. La cosa va mal. Sí, bueno, sí. Es de nuevo un problema para mí irresoluble, porque hay que elegir. Y, efectivamente, uno puede diseñar los sistemas para que minimicen las pérdidas, pero entonces, como estaremos en una fase de transición en que convivirán vehículos con conductores y vehículos autónomos o automatizados en un grado alto, habrá gente que se aprovechará de esa debilidad, entre comillas, del sistema. Y si, por otro lado, intentas hacer que el vehículo sea lo más humano posible, en el sentido de que piense en sí mismo, siempre, de todas formas, tendrá la posibilidad de elegir, porque, en fin, las situaciones son infinitas. O sea, se puede dar la situación de que tu vehículo no está en riesgo, pero tengas que elegir entre chocarte con un coche en el que van cinco pasajeros que a priori tiene riesgo bajo de que se maten, pero podría matarse, o un chiquillo al que vas a matar, sí o sí, que eliges. Es muy complicado, no hay solución para esto todavía, hay muchísimo debate, pero con el debate se progresan. No porque sea complicado tenemos que bajar los brazos. Vale, muchas gracias. Sí, pero ¿por qué tendrías que elegir eso? La pregunta es, ¿por qué tendrías que elegir eso? Porque, ¿y si realmente tu estimación es incorrecta y por estimar que debes minimizar el riesgo del niño, matas a cinco en vez de a uno? No es sencillo. Bueno, podemos responder a dos preguntas más y ya, porque se nos ha acabado el tiempo. Buenas tardes, a mí me gustaría saber qué países tienen mayor nicho de mercado en esos vehículos y España, en qué puesto del ranking se encontraría sobre los países que están más interesados, qué posibilidad hay que España se convierta en una de esas ciudades que hemos visto. Es una gran pregunta. Bueno, el mercado de la automoción ya hace tiempo que es global. Un fabricante como Ford o Toyota vende casi en todo el mundo. Luego hay ciertas particularidades de los mercados, pero es un mercado global. Y la introducción de los vehículos autónomos, lo lógico es que sea según los patrones de dónde se venden más los vehículos de alta gama. Lo natural es que donde se venda más alta gama entrarán antes este tipo de vehículos. Pero como es un mercado a priori global, el nicho de mercado que está en completa revolución, porque la tradicional en automoción es que tenías un fabricante, un proveedor de rango 1 que tiene capacidad de producir y que está sujeto a las restricciones o imposiciones del fabricante y luego toda una serie de tier 2 que se llaman proveedores de rango 2 que suministran a los rangos 1. Ahora aparecen actores del mundo de las telecomunicaciones. Google y Tesla son agentes un poco raros porque no son fabricantes tradicionales, aunque Tesla ciclo va a ser y lo está haciendo. Entonces el mercado, ya digo, está un poco en una pequeña revolución, pero hay nicho de mercado en todo lo que no sea actuar sobre el vehículo. Porque es algo que van a querer siempre tener, la última palabra, los que vendan el vehículo. Y en España la realidad es que no se puede aspirar a fabricar un vehículo. Para eso hace falta una barbaridad de dinero y de recursos. En lo que Ixion, por ejemplo, he pasado muy rápido sobre el mercado porque no tenía tiempo, en lo que Ixion está apostando es en introducirse en una posición intermedia en la cadena de valor, aprovechando que hay mucho movimiento en lo que tiene que ver con toda esta revolución de hardware software que está habiendo y en realidad no hay una gran dependencia de si en Europa o en Estados Unidos. Lo que sí que es seguro es que no es en China ni es en India. Porque cuando ves un poco la introducción de los sistemas clásicos de ayuda a la conducción, la tasa de penetración en China y en India es casi inexistente. Allí es todo low cost. Entonces lo único que puede diferenciar el mercado es que sea más alto de gama o bajo de gama. En España hay posibilidades. La realidad es que en España tenemos una de las industrias más importantes de producción de vehículos, pero de desarrollo, investigación y desarrollo de sistemas y componentes relacionados con esto casi no hay nada. Somos una isla en el desierto Ixion, pero estamos confiados en que podemos salir adelante y posicionarnos en el mercado. Última pregunta. Bueno, yo quería preguntarte por qué has dicho que se ahorraría mucho combustible, bueno, combustible o se ahorraría mucho dinero en la conducción en autopistas por B2B, o sea, vehículo por vehículo. O sea, ¿por qué se ahorraría más dinero? Es verdad que he pasado demasiado rápido. La razón fundamental es que gracias al B2B tienes la posibilidad de acercar más los vehículos entre sí porque tienes una información más anticipada que lo que te daría un sensor embarcado en el vehículo. Entonces, te puedes permitir una separación entre vehículos más cercana y aprovechas el drag, o sea, el rozamiento aerodinámico de tal manera que reduces el consumo esencialmente por eso. O sea, esa reducción es únicamente en autopista, que es donde realmente la aerodinámica juega un rol importante. Bueno, pues aquí querríamos concluir la charla y, bueno, muchísimas gracias de nuevo a Jorge por su colaboración y muchas gracias a vosotros por asistir. Y quisiéramos dar nuestro agradecimiento a Jorge con un ligero presente. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso para él. Gracias.